Bueno, ya se va a presentar Conjunto Río Grande, 45 años de trayectoria artística y en los gritos de las mujeres. Gracias al señor Javier Solís por contratarnos hoy a los 4 años. El pequeño David, también Fátima, Solís también, la graduación hoy de la prepa. Una gran fiesta, bastante comida, cerveza, micheladas, clamatos, vampiros, de todo, la atención de maravilla. Gracias a la gente que nos está tratando de maravilla. Este es Felipe Ángel de la Estancia para el Mundo, costumbres y tradiciones. Compartan, compartan nuestra página. Saludamos a toda la gente que vino a esta fiesta de California, de Denver, de Colorado, de Houston. A toda la familia de la delegada Lisset Rojero. Oye las morras, se me desmayan, se me despedorran. Los cielos estremecen con su presencia. ¡Vamos! Conjunto Río Grande, 45 años de trayectoria artística y artística y artística y artística. Conjunto Río Grande, 45 años de trayectoria artística y artística y artística y artística y artística. Conjunto Río Grande, 45 años de trayectoria artística y artística y artística. Conjunto Río Grande, 45 años de trayectoria artística y artística y artística y artística y artística y artística. Vean todas las mujeres ya sacados los celulares. Ahorita van a andar aquí en eludas al todas. Conjunto Río, Río, Río. Y ala de escenario, el vitro piso recién trapeado, almoroleado, conjunto Río Grande. Compartan nuestras transmisiones, gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Sospecho que alguien se va a caer Ahí está Fátima, ahí relá Ella es Fátima Hoy se graduó de la De la prepa Fátima Solís Qué bonito andar así Romántico Ya empezó a llover Salvando a la gente que vino A las morras bonitas de San José Raños Gente de Río Grande Gente de Lázaro Cárdenas De Estación Frío De Vasco de Quiroga De Hermita de Guadalupe De Mesillas, de La Parada De Sombrerete De todas partes hay que ser De Baraja De Zapata De Juanes, de La Boquilla Aquí hasta parece que anda uno miado con tanta agua A la gente que vino de California De Denver De Denver, de Houston, de Colorado Mira este Arriba la gente del Potrero Mira Tony Márquez Ve nada más este Este ni salió bueno Este con dos Míralas cómo andas Parecen chapulines Empieza la lluvia Una, una, dos, tres Por todos mis amigos Y a cartoncitos Y a cerveza Calle de Camino Y a todos los lugares 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 Por la misma guía Tu voz y tu sonrisa Que me he mostrado Por la misma noche Que me he mostrado Junto a mi calendario Y a hacerle un petroche Y a todos los lugares Y a todos los lugares Que me he mostrado Con tu voz y tu amor Con tu voz y tu amor Con tu voz Junto a Río Grande Con tu voz Con tu voz En mi cariño Y a todos los lugares Hoy me va a ser que tú, como te muero, lo más, preciado, lo más te da, te desgraciado, con el oír, con sus dulces labios, tú, y te da, 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 Vamos por el millón. Música Música Dejen la pellizco, ya se durmió, dejen la pellizco, que no se me duerman Música Dejen la pellizco, no se me duerman Música 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 Buenas noches, como estas? Como estas? Como andas? Cuando se me casan? Estoy con el pendiente Cuando se me casan? Camero ¿Cuándo? No voy a dejar de invitarme Claro que no Ya está ¿Se acuerdan paisanos de ellos? O sea, él la pidió ayer en la estación frío Ahí en la estación del tren, verdad? Ahí ¿Qué momentos? Ahí está, siguen A bailar a bailar Arriba zapatas Música 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 Río Grande con cariño por ir saludando a los de todo corazón en esta noche En esta noche, hermosa noche, lluviosa noche Así fresquecita, pero un fresco muy agradable Oiga, para felicitar primeramente A los festejados Fátima, Saraí Estamos festejando su graduación Una felicitación bien sincera, con mucho cariño Por ese logro en la vida Cosas tan importantes Que de verdad hay que presumirlas Porque es lo que vale la pena Nuestra más sincera felicitaciones A David Emiliano Emiliano Tres añitos A los festejados En mucho cariño De todo corazón Oiga, a ellos Muchas felicidades David Emiliano, cuatro años La raza de Ciénaga Quiere un toro palomo, hermano La raza de Ciénaga, de verdad La mariposa En los avientos pegaditos ¿Qué le parece? Felipe Ángeles, bonito El Real de catorce Pues ya son tres Ahí le va, primito Corridos, hermano ¿Qué más dice por ahí? Dice por aquí, hermano Solo para el pato y la obra De Lázaro Cárdenas Para ustedes Un saludo cordial Y déjame llorar también, ¿o no? Vamos a complacer A ganar el cuarto, primito Oro palomo Cuál frío ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Eso me da pa' arriba ¿Cómo anda? Aquí estamos en la venta Estamos levantando No, no, no Eso ¿A quién saludamos? Perdón ¿A quién saludamos, allá? Arriba Está Lucida ¡Ahí está! ¡Salucita, tómele! ¡Cómo anda el hombre! ¡Manal de Jesús Aramán! ¡Ya estamos contentos! ¡Ya está el río grande! ¡Ya está el río grande! ¡Ahí está el toro, palomo! ¡Y nos quieran de todo! ¡Gracias, Javier Solís, por contratarnos! ¡Y nos quieran de todo! ¡Ahí está el vencimiento! ¡Ya amaré y así me lloró! ¡Llévate esta vez que soy yo! ¡Oh, mi diámetro es bonita! ¡Quierren! ¡Quierrense una a la otra! ¡Quierrense una a la otra! ¡Ja, ja, ja! Mira Toretto Ya pusiste la moda de las uñas Grandototas Toretto A todos los que vinieron de California Y que son aquí de Felipe Ángel De Houston De Colorado ¡Eso! 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 Oiga la gente que vino de Arkansas también Oiga nomás que bonito Esto es la costumbre La tradición de las buenas fiestas ¡Eso! 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 Me imagino que tiene muchas Más metas por cumplir por delante Ahí está, Fátima Felicitaciones con mucho cariño Nuestras sinceras felicitaciones Y gracias por habernos invitado por este día Para estar con ustedes Pero también no cualquiera Cumple tres años Por eso nos lo festejamos Ahí va, Daniel, ya está dormido Daniel, ya no Gracias a sus papás Con mucho cariño Muchas felicidades, Fátima, de todo corazón Saludos a Río Grande Y a Nieves Zacatecas Con mucho cariño Porque vamos al mar Un gusto enorme Pues aquí estamos para servirles Con toda la disposición del mundo Con Junto Río A nuestros hermanos de Bamba El Palomito También aquí presentes Bien contentos todo el mundo Porque estamos conviviendo Con una cosa muy importante en la vida Para la familia Gracias a todo corazón Vamos a avanzar El que, perdón Ayúdame hermano Acá por favorcito Porque yo no quiero que griten las damitas La canción de Infieles Con todo gusto Como que Bueno, ya una vez Ya una vez Y no Ahorita te paramos bien contentos Con los mapangos ¿Sí? Acerra López Ahí está Los mapas de El pequeño David Yo es la que me viene acá Al escenario No hombre Ni nada de lodo Ahí están las botas Todas bien Dios Vámonos Y pierden las videos Con cariño Con placer No dice bonito Dos Hay una vez La bueno Queda amanecer En mi vida Y cuidado Si se sugi A los vecinos Y mujeres O tu marido Hoy yo dormiendo Con los nervios Los cielos Los cielos Y las manos Lo hemos querido Nos vas haciendo Un venido Porque admite ronjero porque su開心ista Polvo el hórulo evde üç bonos Mi todo as Emma Sissan Yo un juicio que me pasa una vida Y con su amor tan breve El sexto me desp 않아 En luego, el segundo y susУ Waspondo en India Peço no sin ti es Cuêmas MANA Más que rolo, no, 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 no. ¡Llévala! Más que rolo, no, no, no. Bueno, pues así le estamos llevando nosotros la imagen de la gente, cómo se está divirtiendo, disfrutando, entrelodos, no importa. Ha llovido toda la tarde, noche, pero vean nada más, ya los zapatos se me quedan atascados. Y seguimos haciendo el recorrido, el recorrido del reconocimiento para el mundo. Gracias a Javier Solís por contratarnos. ¡Llévala! Vamos a rezar Ahí nomás para que quede como andamos ¿Cómo andamos? ¿Quién está? Mira, mira, mira Mira cómo andamos Vamos, díselo, vamos ¿Qué nos importa la vida a nosotros? No nos cansamos con el TALACHE, menos con la CHEVE Ahí está un guapanquito Abuazo, abuazo, abuazo En los cuatro años de la vida Ahí vemos a Fátima Solis también Bailando en el escenario con Conjunto Río Agradecemos A Javier Solis que fue con los contratores Tratamos de llevarle la mejor imagen Pazó por la noche Y nada más Feliz día en la estancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solas, solas, solas! ¿De dónde son? ¡Aquí está! ¿Dónde? ¡No entendí! ¡Buenos de allá! ¡El carretero no va! ¡Vamos, bacalao! ¡Saludando a las morritas también de San José del Rango! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madoso, €3! Así está de mojado, así está el olasal Están las morras, están muy tristes ¿Qué tienen? ¡Hola! Por las que no saludan, ¡Hola! Por la que viene enojada ¡Hola! Ave María Purísima de las mojadas